hola hola querida familia por aquí venimos con un vídeo más y en este vídeo vamos a hacer una receta 100% de campo aquí no hay pollo no hay carne no hay comida carísima como dicen no que hoy buche y pata pata y buche o buche y pata es lo mismo no traje cuchillo pero que vamos a ir a juntar el juego en el allá bar en el campo porque a los suscriptores les encanta ver así y estas pues estas ya vienen limpias gracias a dios solo que aquí uno le da una y media y quita de las plumitas que tienen esto no trae plumas bien patas de araña patas de araña patas de araña no brinques en el nylon porque te vas a deslizar eso es liso mamá ahí se va a caer así ahí la vi yo aquí estamos querida familia compartiendo otros videitos más con ustedes y no se pierdan estos vídeos porque esto apenas empieza y galán porque estas patitas ya vienen sin muñe y a veces tiene edad ajá fíjese que eso estoy viendo yo vienen aseaditas no no vienen por eso que dan a dolar la la libra la libra si porque las las han limpiado y a veces vienen hasta con los cascarones si no hombre ahí fíjese que vienen patas bonitas si son de son de los es rara la que venga pata seca son de los pollos de que de pura granja ajá y por allá esta área ajá gracias la tati esta jugando de vender comida me trajo gaseosa y pandes ajá ajá el agua es pan es pan le eché pollo ajá ya voy a comer pan con pollo pan con pollo me trajo la niña miren cree que no me quiere por allá esta Areci pelando verduras y con que va a lavar las patas con con jabón con sal o con limón con sal y limón le voy a echar un limoncito pero le voy a echar salita bueno pues vamos a ver bueno pues entonces bueno pues entonces deja no no ahí está el baile así 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 pues ahí tenemos a Are y a mi mamá mi mamá dándole las patas de la Are la Are la verdura ay ya pegaron a dormir si a ese no como no como va a ser guisado de verdad que no habíamos dicho mami como va a ser la esta comidita la vamos a hacer guisadita guisada con salsa natura bueno pues en todo eso que ya vamos a ir a juntar el juego también va si bueno pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa en todo eso se termina de limpiar las patas y este y allá el ahí este treves porque como va a ser arroz ajá si es cierto los dos vamos a ir a llevar entonces se lleva eso la Are no comía arroz pero vamos a hacer un poquito más ajá si porque crees no porque o solo así como lleva verdura y quesito desporboreado dicen el digo yo si porque a veces hay quienes que no comen arroz para la cena por muy pesado bueno eso es una media parte de la dieta jajaja 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 un poquito para continuar después bueno pues entonces aquí continuamos nosotros mire ahí estaba echándole limoncito estamos echando estamos echando limon para que se le vaya la la el el chiquillo y le vamos a echar sal también para resplendarlo ya esto después se lava verdad después se lava si va a tener una herida aún jajaja ya esta ya las limpie solo le falta el la limonadita miren miren voy a ese lado miren como despide lo lo del pollo de limon saca todo 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 si verdad pero no muy pedaciado verdad ajá si verdad si verdad si verdad este guacalito ya lo tengo lavado mas pálida quedan las patas jajaja ahí se echa de ver que como limon se le quita el chiquillo ajá si no hombre no se comparan con las patas de aquí jajaja con las patas mías tiene muy secas jajaja no se comparan con las patas que venden aquí no oye las que venden aquí ni ares ni ya no están buenas bien chiquititas jajaja y ares sigue picando la verdura ya tiene su vasote de café hace así no solo café vaya bueno pues entonces ahora sí ya están lavaditas las patas y las nucas a buscar en que la vamos a poner a ajá así que vamos ahora sí vamos a ir a ver vamos a ir a juntar el fuego para continuar con estos esta rica comidita bueno aquí está Ceci ajuntando el fuego el fuego yo digo que ya está le costó pero al menos ya he hecho humo que va cuando he hecho humo quiere decir que ya hay fuego que ya va a encender si no ya vamos a tener más papel diario ajá se volvió a apagar no ahí tiene llamita y se alborotaron las hormigas los comegenes se han alborotado ah ah no son hormigas no, los comegenes son ah ese comegen creo que el mismo que le llaman unos la polilla que se come la madera ajá ajá bueno si quiere vamos a ver allá entonces va está arreglando el menudo vaya entonces nos vamos a ir para allá y aquí regresamos dejamos para que vean que no se me apagó pero le dije a la blanquita vení mirále ah si miren hoy sí se ve bien si quiere ver de mi mamá cómo se ve la blusa en el se quita y ella no está jajajajaja bien pero hoy sí encendió ajá vaya a ver con paciencia dese sí se puede se puede así es y aquí vamos a hacer lo que es la comida para que ustedes puedan disfrutar verdad Bueno, la comida la vamos a hacer aquí, pero la vamos a comer en el suelo, aquí hay mucho polvo. Ay, vean, si comemos aquí, vean, si comemos aquí, tenemos el restaurante con pan de coco. Ajá. Este es la, ¿cómo que le dicen? Donde hay tres cosas, donde hay tres cosas. Cielo, mar y tierra. Ve, ve, ve y aquí, no sé qué. Ah, la vía y aquí, la general y la otra, no sé. Esta es la otra. Ah, esa es la otra y la general. La general es allá en las casas. ¿Y la vía y aquí? Es al aire libre. Ah, sí. Así que vean ustedes cuáles quieren. Yo pensé que la vía y aquí era de las casas. No, porque acordate que para las personas, lo que les gusta es este, la, lo natural, pues el campo. Ah, pues aquí ve. Allí ve. No, porque allí nos van a ver de ahí y nos van a hacer burlas. Bueno, pues entonces, querida familia, así nos vamos a ver aquí en Foquenbebe para que vean el fuego. Ah, sí. Así que nos vamos a ver en una segunda parte y bendiciones a todos. Bendiciones.